¡Oh! Mi objetivo es la fama, el tuyo solo joderme Yo lo veo en tus ojos, una mirada que miente Tú no soñate siempre porque somos diferentes Esta mierda se pega como la puta al dinero Como jugar a casino puede ganar o perderlo Como cruzar una línea que pueda cambiar tu vida Es soñar con la fama y luego caer desde arriba Otro día más aquí en Mostolesire Salgo a la calle fresco y que todo el mundo mire No me importa lo que digan porque estamos adelante Si critican algo nuevo es porque no abre su mente This street is no remorse, no fucking pity Cause rap shit is easy but the hustling game is ugly On the block we keep it real early Sale medio pollo, un pollo to all the junkies Otro día más en Mostolesire Mostolesire, Mostolesire Just another fucking day en Mostolesire Mostolesire Otro día más en Mostolesire Mostolesire, Mostolesire Otro día más que quiero soñar, sí, otro día más que yo quiero hablar Quiero preguntar si no me empiezas a escuchar, quiero preguntar si es que esto no va a sonar Yo cojo cien, en otro día bien, yo sueño bien, si no te gusta te metemos balas en la cien ¿Quién de lo nuestro piensa hablar? ¿Quién? ¿Quién no quiere criticar? Otro día más para decir que soy perfecto, lo siento, me escucho hasta que pase el mal momento Un día más que paso en mi departamento, otro día más que conozco el movimiento Just another day in Musterless City, you don't like us, we don't give a fuck, who's it? Southside, we representin' to the fullest, Southside, we representin' to the fullest Don't fuck around, man, I might lose it, faggot-ass hitin' niggas, we abusin', what you wanna do, my nigga? You best bully, sick and tired of your bitches, I won't do it, motherfuck you snitches, ain't nothin' to it I know some niggas in Midwest, they really drop it, I know some niggas in Motiles, they really pop it Don't tryna stop it, and if you fucking stop it, man, shit, cross your ass, make you lick like a fussy Don't tryna stop it, and if you tryna stop it, man, shit, cross your ass, make you lick like a fussy Nothing cross your ass, make you lick like a fussy You're a fussy